Hola, soy Gonzalo Verón, jugador de San Lorenzo y este es mi once ideal para fútbol para todos de la fecha 14. Mi equipo va a jugar 4-3, 1-2, el arquero va a ser Barovero. La defensa va con línea de 4, Peruzzi porque tiene buena proyección, me gusta, Lolo, Maidana, son fuertes y Emma Mas que también tiene mucha proyección y le va a dar salida al juego para la ofensiva. En el medio, Maxi Rodríguez, Pichi Mercier, Núñez y de enganche Acosta. Tenemos tres jugadores de recuperación con buen juego y arriba Pavone y el de la lucha de Acosta.